hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos en StambleGuides y en el vídeo de hoy vamos a estar probando las skins que nos tocaron ayer de el mundial de Qatar empezamos con la rara después con la épica y después con la legendaria así que sin más dilación dentro vídeo vale pues me he puesto la skin de Italia que yo creo que es la mejor rara porque la otra pues no me llama mucho no vamos primero Italia este está guapísimo osea mirar esto es una locura quien podría pensar esto que para sacar estas skins what no me salió que lo tengo madre mía que me pasa con las patadas si voy un poco eh no puedo levantar las patadas me morí no y yo pero joder que me pasa nada nunca sale madre mía por fin no salía nunca bueno te has quitado ojos seguimos con eh a melestamelo no sé ni como se llaman los mapas de verdad se me olvidan porque me empuja venga me fuera ajá tanto empuja ahí tío la patada me está yendo de locos eh madre mía a Italia no le gustan las patadas eh y tal le a di ay no cae finales finales un torre y se fue ese son los protipos eh que dices venga hombre tampoco me tiene de esa forma no pero pero ellos nada osea encima metí mano pero me parece ver el lugar no no por lo menos que yo no vea uy estaba volando que vaya no me explico pero ya no gano que me pasa lo mismo que rata que rata me subí en su cabeza toma karma eh bueno me callo pero no voy a seguir por lo veis por nada no valia el juego que yo esto ya es trampita eh a italiano no le gustara nada eh que yo venga ya perdí bueno chicos la la esquina de de la terra no la voy a probar porque sinceramente es eh casi igual que la otra y la verdad que vamos a pasar a las épicas y tenemos al al dinosaurio francés que bueno me costo la vida que me tocase no? ok y bueno esta aquí pues tambien esta muy chula que si no vamos a tardar un poco el 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 probar toda la esquina no se si y si vamos a probar toda ostras y yo he volado no vea no vea he todo volado y tanta volado no voy a clasificar eh ajaj uy uy me he cagado no me va a dar tiempo bueno bueno no es que no me vaya a dar tiempo es que básicamente son millones de skins super light bueno bueno no voy a probar todas voy a probar algunas que me gusten mucho vale chicos acabo de recalcar porque es que si no ya sabéis no voy a dar tiempo a ver uy que bien entregado eh voy a ir a entrar también pero bueno no el rey basilero esta que es mi competición voy a ser la esquina que me faltó toma para afuera manco y este también le ha levantado voy primera madre mía me estoy haciendo un perfecto vale me he chocado un poco y yo que pesado venga a llorar madre mía es que no me interesa de competencia toma ya la primerita es que por mi hasta en este momento dejaré el video porque ya ya ha durado un poco osea un poco es que le ha durado yo que se muchísimo pero ya ha durado una osea un poco osea y siempre me pasa lo mismo con la roca esta de verdad que es cólera ve eso es lo que pasa por ir por adelantado eso es lo que pasa ve que te come la roca ella yo no me como la roca voy de chill voy a dar el caminito de Belén no llego eh confío en que llego no se cayo conmigo bro no pero llegaron nada pero yo que que probabilidad de que me choque con el aire es que de verdad eh todas ya atacó así que espero yo para no lo pierdo a quedar en medio encima jajaja ahora vamos con el tiburón de argentina y el siguiente pues haremos con el árbitro y ya pasamos a la legendaria porque si los chavales pues lo que pasa es que no me da tiempo a coger muchos porque el árbitro lo quiero probar si o si sabes oye WTF que fue eso vamos se pro tío bella pero porque se desliza tanto y yo que le pasa a mi personaje él está full power o que nada bro nada bro o sea el tiburón no tiene muy suerte no no me clasico estoy viendo ahí adiós bueno ahí tenéis al árbitro porque el tiburón no ha durado mucho así que si queréis en un próximo vídeo probaremos más skins del mundial de catalán de stumble guys vale pues bueno espera como que el árbitro el árbitro tiene una cara de de malo mira que cara la cara de italiano y de buena leche vamos ah que tiene la tarjeta en las manos que gracia gracioso mira mira va andando con la tarjeta roja jejeje ay perdón no la jugamos may mía no será el árbitro de la suerte no será el árbitro de la suerte no no quería agarrar a alguien ve hombre ya seguimos seguimos y nunca se para que se sigue dale vale bueno en este momento tenéis la segunda parte de la historia de stumble guys y por si no sabéis que es pues podéis ir a ver la 1 y la 2 bueno en este momento no hace un tiempo porque el vídeo lo he subido hace un rato más más que lo tengo que editar ese vídeo más tengo que subirlo hace un rato ya estuviera subido si no podéis ir a verlo pa pa i no es la que no se porque no tiene granada sabes ajajajajaj ejejeje que bueno se va a caer en mi cara por si no que potra tengo bro yo no puedo coger a nadie y me me repata la cabra Ah, te pillé, boludo Wow Open a lander en final Esto va a explotar Vale, concéntrate Concéntrate Muy bien, María Concentrándote He tirado a ese Que bien María Hermoso Hermoso Perfect run Perfect run No, esto ha sido un perfect run Decirme que no, que eso ha sido un perfect run Eso ha sido un perfect run Con el árbitro ¡Vaya locura! Árbitro baile, dale al baile o teo Ya sí que sí Última partida Probando al Tor Español Legendario Sí, porque se me hace eterno el vídeo Qué partida me ha echado antes LOL, qué chulo Me empecé a tragar una pañita, loco No vea, no vea Vengo hambre ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Uy, ya que me va a dar la bola Oye, esto es que no Es decir, no me da ni una bola Pero es que mejor me callo Acabo de volar 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 O sea, literal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Algo fácil Damos una victoria con este Tor Español Que solamente casi todos los que me operáis Soy español Y alguno pues De otros sitios Flor Flip Como odio este mapa O sea De nada Tengo a Messi al lado mía Con el número 10 No, eso no se puede, loco Ve que yo Solo pasa uno ¿Por qué? Porque soy Solo sortudo ¿Y yo? Pero Nada, es que bro O sea, odio este mapa De verdad Nada Y se quedan ahí Como unos capullos De verdad Y yo Pero que los queréis ahí retrasados Y así hasta mañana No, era ya Que claro Ahora lo único que pasa son ellos Que Es que no Ellos Estos son los pobres De verdad Que asco De gente Bueno, si ya está mañana Yo Bueno, es que de verdad De verdad Que asco De gente Que asco De gente Tío Odio Flor Flip Decidme si voy a pasar esto Porque es que odio Flor Flip No Ha pasado Uno O dos Nada Nada bro Mira caeros Caeros Porque es que ellos Subiros para arriba Entrasados en el culo Nada Y para abajo Y para abajo Encima con pataditos Encima Nada Y yo Que he pesado Comida Flor Flip Pero no Habéis jugado Y yo Se queda afuera Ahora también Y sigue ahí Pero es que se va a acabar el tiempo Vamos a dormir Normal Esto lleva La caca Loco Pesado Es que tiene los brazos Ya está ¿Ves? Se ha cambiado el tiempo Porque están Medio ahora Ahí Odio Flor Flip Y encima Ellos Han quedado Tres Porque estos tíos Son tontos Ellos O que No saben jugar De verdad Que asco